El apoyo toral de nuestra Armada de México, por favor, Capitán Montes de Oca, lleve este mensaje a nuestro comandante, el almirante Ledesma. Dígales que estamos muy agradecidos y que esperamos poder trabajar en conjunto. Esto es histórico, estamos trabajando de la mano sociedad civil y gobierno. Y todo esto es en base a las acciones que está emprendiendo el ciudadano gobernador, en los anuncios que ha dado. Nos estamos sentando las bases ahorita para ir acomodando, limpiando y después ir acomodando todas las lanchas. No me queda nada más agradecer a los medios de comunicación por estar aquí. Y pues estamos muy contentos de dar este paso tan importante el día de hoy, Capitán, Delegado. Muchas gracias a todos.